Vuelve la culpa de Correa, pero esta vez recargado amigos, creo que va a ser la última vez que escucharemos las culpas de Correa en esta magnitud. Están usando a Fernando Villavicencio para culpar al expresidente Rafael Correa, quien recordemos en la primera vuelta fue perjudicada Luisa González por lo ocurrido al señor Villavicencio. Mientras la prensa decía que esto era para que gane Luisa, la verdad es que no ganó en primera vuelta como ya estaba destinado a ser. Se han juntado los mismos de siempre, Zurita, Lazo, Diana Salazar y todo ese círculo, pero también lamentablemente la esposa de Fernando Villavicencio, quien estuvo reunida con Otto son el Hodner a pocas horas después de lo ocurrido con Fernando Villavicencio y salía con una sonrisa maquiavélica del hotel donde se había reunido con Otto. Entonces, con estos detalles que yo les estoy diciendo, se puede entender un poco más la cosa por dónde va. Porque en la primera vuelta, el más favorecido entre Novoa y Otto era evidentemente Otto, pero perdió. Y ahora todo esto lo están haciendo para favorecer al señor Novoa. Esto escribía el expresidente el día de ayer. A estar listos, como en la primera vuelta, están desesperados. A propósito, aumentaron un mes la investigación del cafeteo de Villavicencio para que termine el 10 de octubre. Nos informan que presionan al único cafetero que dejaron vivo para que dé falso testimonio contra nosotros a cambio de dejarlo vivo, libre y con nueva identidad. Los medios repetirán esta mentira. Después de la victoria, haremos una comisión internacional para que investigue, a no dejarse engañar nuevamente. A este tuit respondió la señora Verónica Saraus, quien se había reunido con Otto horas después nomás del cafeteo de Villavicencio y salió con una sonrisa maquiavélica del hotel después de la reunión de Otto. Y ahora dice lo siguiente, alístate porque vas a pagar por este cafeteo. Tenemos el testimonio adelantado bajo juramento y te señalan a ti. Esto le dicen al expresidente Rafael Correa. Christian Viteri le responde, Saraus, odiabas tanto a tu ex marido como odias a Correa, que usa su muerte con fines políticos. Eres parte del montaje de quien sabe qué, de la 10-20. Todos vimos el bochornoso espectáculo que causaste con la familia de Villa. El único móvil del crimen era que RC no vuelva al poder, como el único móvil del crimen de todos los cafeteros, excepto a uno. Es que RC no vuelva al poder, pero nadie, ni ustedes, mismo que lo odian, se comen ese cuento. Lo grave de este montaje es que es con un reguero de sangre, de no creer. El expresidente le respondió a la señora Saraus. Se lo dijimos, cafetean a Villavicencio, retrasan un mes la indagación. Previa, cafetean a todos los sicarios excepto a uno, a quien tienen en un cuartel militar y lo hacen acusarnos el 10 de octubre. Cinco días antes de las elecciones, cualquier cosa con tal de impedir nuestra victoria. Y a esto se le agrega que hay el silencio electoral. Precisamente ni Luisa González ni Andrés Arau se van a poder defender de esta acusación. Solamente lo podrán hacer los medios digitales. Ustedes, que quieren que sobreviva la democracia, podrán comentar y difundir el mensaje del montaje que se está haciendo. La culpa es de Correa recargado por Mil. Ante esto, muchos ecuatorianos se comienzan a pronunciar. Aquellos que en la primera vuelta quizás fueron engañados y otros que estaban indecisos. Ante todo este espectáculo, amigos, y la información que fue revelada en Colombia. Los familiares de Villavicencio que decían que no era culpa de Correa, que era culpa del gobierno. Que del mismo círculo de Villavicencio pueden haber salido personas involucradas en este caso. Comienzan a aparecer en las redes sociales este tipo de mensajes. No tenía completamente decidido mi voto porque ninguno de los candidatos me convencía. Pero ahora, con ese evidente falso positivo del gobierno y aliados, mi voto irá para la candidata González. Demasiada perversión y ruindad detrás del anticorreísmo me convenció. Y así es como tantos ecuatorianos comienzan a bajarse de la camioneta del show que ha montado Guillermo Lazo. Y este círculo de personas que están detrás de todo. ¿Quién iba a imaginar que la culpa de Correa podría jugar un papel fundamental en esta segunda vuelta? Pues sí, amigos, han seguido hasta el día de hoy con esa cantaleta. A Bir Jordan de Estados Unidos también se pronunció acerca de este tema. Ecuador, a mis amigos que me preguntan por qué no demandé en Ecuador y si en Estados Unidos. Este es el más claro ejemplo de que no hay justicia, no hay seriedad. ¿Cómo es posible que el delincuente de Cristian Zurita y la esposa, que no es esposa del mitómano extorsionador más grande que ha tenido el país, Veros Arauz, tienen información y publican en sus redes antes que en los medios oficiales? Eso no es un delito, sea cual sea el caso, que se sepa la verdad. Y aquí vemos lo que ha dicho Zurita. Testimonio adelantado, el único testigo que le faltó cafetear y que se encontraba protegido, señaló bajo juramento que los responsables del cafeteo de Fernando Villavicencio es el gobierno de Correa. Ya está en el proceso, ya sabemos dónde buscar, es su fin, dice Cristian Zurita. El único que se encontraba protegido también dice, vaya sorpresa, ¿Por qué es así? Los otros no estuvieron protegidos. Verónica Sarauz, alístate porque vas a pagar por este cafeteo. Tenemos el testimonio adelantado bajo juramento y te señalan a ti, cafetero. Le decía esto al expresidente Correa. Conjuntamente cuando la fiscalía terminó la instrucción fiscal supuestamente en el caso Villavicencio, pero estas personas ya estaban informadas de todo. Una de las preguntas que surge, ¿por qué Cristian Zurita no quiere que se investigue el teléfono de Fernando Villavicencio ni el de sus familiares cercanos? ¿Por qué? Es la pregunta que muchos intentan responderse con la única pista que dejó Zurita, que se dañaría la reputación de Villavicencio. Vamos con respecto a estos dechos. ¿Y una consulta que se sabe del celular del señor Villavicencio? El teléfono de Fernando Villavicencio no tiene absolutamente nada que ver en este tema. Yo ya quiero ser enfático y dejar de hablar de este tema porque hace demasiado ruido. El teléfono de Fernando Villavicencio no es parte de la investigación, no será parte de la investigación, se la mantendrá bajo el total de condiciones de seguridad y nadie debe hablar de ese tema porque es el tema privado, el tema de la vida de integridad personal de Fernando Villavicencio y no es un tema de investigación. No mataron a Fernando por su teléfono, no tiene nada que ver con las investigaciones. Ese tema para nosotros está zanjado, no tenemos que decir absolutamente nada más que se respete la intimidad de él, de sus hijos, de su familia. ¿Y qué vale más a estas alturas? ¿Una reputación o la transparencia y la verdad? Si alguien actuó mal, en este caso como se da a entender de Zurita, que ha sido Villavicencio por las palabras que dijo reputación, esto no debe ser un impedimento para que se transparente todo. Todo el Ecuador merece saber la verdad. Y como pregunta final aquí en este video, ¿Cree usted que Correa tiene algo que ver en el caso Villavicencio? Escriba su respuesta en la caja de comentarios. Nos vemos en un siguiente video. Saludos. Gracias. 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 Gracias.